Vamos a seguir con la parte 4 de este ejercicio. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular las variables que nosotros necesitamos. ¿De dónde sale esta fórmula? Yo le voy a dejar aquí la página. La única diferencia es que cuántos números de tres cifras pueden formarse a partir de los dígitos 1 y 2. Nosotros tenemos aquí pieza y caja, serían dos. Y los números, en vez de tres cifras, serían cuatro. Porque tenemos cuatro cintas y tenemos una caja y una pieza. Serían dos. Entonces, sería lo mismo que están viendo aquí. ¿Vale? Pero con cuatro. Entonces, está la fórmula. Y por esta fórmula de las variables con repetición, se llega a esta conclusión. Y estos son los cuatro pasos que yo les estoy comentando. Si es pieza, es uno. Y si es caja, es dos. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Vean este vídeo que explica muy bien, muy bien, muy bien. Si no sabes, eres el estudiante, de dónde sale la historia. Ahí está. En este vídeo te lo explica muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Entonces, en vez de tener 1, 1, 1, nosotros vamos a tener 1, 1, 1 y 1. Y aquí 2, 2, 2 y 2. Bien. Una vez aclarado eso, una vez aclarado ya de dónde sale la fórmula. Entonces, pasamos a ver nuestro caso real. ¿Vale? Nuestro caso real, tenemos las que están en el cuadro azul. Ya las tenemos hechas para la prueba. Y nos faltan el resto. Estas son las 16 combinaciones que podemos hacer. Las que tienen los puntos azules, que están subrayadas, tienen 1, 2, 1 y 2. Es la misma. La naranja, 1, 1, 2, 1. Si se fijan, la naranja es 1, 1, 2, 1. La del centro coinciden. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las que no tenemos hechas? Tenemos hechas la 1 y la 4, la 2 y la 3, la 1 y la 2. ¿Cuál es la que nos falta? La 3 y la 4. Que saldría de aquí. ¿Vale? Porque 1, 2, ya lo tenemos el azul. ¿Vale? Que coincide el azul. Entonces vamos a aprovechar la verde. Que sería la 3. O sea, la 3 y la 4. Sería la cinta 3 y la 4. 1 y 2. ¿Vale? La naranja, la verde, son todas iguales. Excepto esta. ¿Vale? Que coincide la verde con la azul. Como la azul ya la tenemos, pues la usaremos como la verde. Y la verde es la combinación que vamos a añadirle para ahora probar. La 3 y la 4. Y ahora. ¿Cómo se exporta esto al programa? ¿Vale? Así. Vamos. Así se exporta. Sería. 1, 1, 1, 2. La 1 y la 4. 1, 1, 1 y 2. La 1 y la 4. ¿Vale? 1, 1, 1 y 2. La 1 y la 4. Ahora. 1, 1, 2, 1. Que esta. 1, 1, 2, 1. 1, 1 y la 4. 1, 1 y la 5. 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 1, 2 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 y la 5. 2, 1 2, 1 esa sería la 2 y la 3 ¿vale? bien lo mismo pasa con la 1 y la 2 la 1 y la 2 es lo mismo ¿vale? sería la azul 1 y 2 ¿vale? 1 y 2 la otra sería 1 y 2 y la otra sería 1 y 2 todas empiezan por 1 y 2 todas ¿vale? pero el terminar es 1, 1 2, 1 y 2, 2 ¿qué es lo que tenemos aquí? es la siguiente todas empiezan igual pero el terminar es 2, 1 y 2, 2 y nos activa la 1 y la 2 y esta es la que le hemos añadido esta es la que le hemos añadido ¿vale? sería 1, 2 1, 2 vendríamos aquí estaríamos ya hablando en la 3 y la 4 sería 1, 2 1, 2 2, 1, 2 2, 1, 2 1, 2 2, 2 1, 2 1, 2 2, 1, 2 1, 1, 2 2, 1, 1, 2 1, 2, 1, 2 2, 2, 1, 2 nosotros tenemos que crear una nueva memoria aparte de la que vimos en el vídeo anterior que es la única que nos falta porque la demás la tenemos prácticamente toda hecha solo que hay que añadirle las condiciones correspondientes para cuando coincida como el punto naranja tiene que ser una memoria si coincide con el punto tal o verde tiene que ser la otra memoria y si coincide con el punto 1, 2, 1 y 4 tenemos aquí el 1 y el 4 ¿vale? ahora quiero mostrarles una cosa esto que ven aquí es la adaptación de este vídeo este vídeo lo he hecho para un profesor y en él y en él explico el funcionamiento de esta aplicación ¿vale? en él lo explico perfectamente explicado y detallado ¿ven? esta es la memoria que hemos estado nosotros viendo ¿vale? eso es lo que hemos estado viendo nosotros sobre lo que era en las pruebas y hoy le hemos añadido el resto aquí tienen el funcionamiento de la de la de la aplicación aquí explicado y totalmente detallado una explicación que le he dado a un profesor y el vídeo está grabado lo subiré pero lo subiré oculto ¿vale? entonces si alguien si alguien está interesado en ver este vídeo que me lo diga por el correo y ya se lo pongo yo para que lo vea ¿vale? ahora vamos a empezar otro vídeo que será el último vídeo del año vamos a ir probando esta aplicación ¿vale? estamos probando aquí las piezas etcétera etcétera esto lo vamos a a parar vamos a reiniciar esto porque lo que estamos haciendo es probando las variaciones que le hemos hecho el código nuevo que se le ha puesto y yo creo que funciona perfectamente vamos a reiniciar esto hacemos un vídeo rápido y terminamos este es el último vídeo del año esto está reiniciado sí entonces venimos aquí le damos aquí y una de las cosas que estoy viendo yo en la prueba es la siguiente si viene por ejemplo la maniobra 2 y 3 y se va la pieza hacia acá y la caja seca y ahora viene otra vez la pieza y la caja tiene que hacer una una maniobra intermedia para recargar esa maniobra y eso quiero quitarse lo quiero que si lleguen si llega la 1 la 2 y la 3 y ya se la maniobra y coincide después otra vez la 2 y la 3 que la haga esa es la historia que tengo yo ahora porque como saben yo voy haciendo vídeo y voy avanzando según vaya viendo eso es una cosa y la segunda cosa es que este emiter ya si echa caja y pieza ¿por qué? porque si ya echa caja y coincide siempre caja no importa porque siempre va a coincidir o esta o esta o esta y esta o esta y esta entonces ya tenemos más posibilidades de que coincidan lo que queremos conseguir que veamos la maniobra de las dos piezas a la vez ¿vale? entonces dicho eso dicho eso voy a hacer una prueba voy a hacer una prueba voy a probar ya que lo voy a hacer voy a hacer una prueba voy a hacer una cosa voy a tirar de los sensores porque los tengo muy cerca los tengo muy cerca muy cerca muy cerca y la caja muchas veces al pasarse la máquina le están dando y se la lleva ¿vale? entonces lo que voy a hacer lo que voy a hacer es retirar los sensores un poco hacia atrás ahí ¿vale? voy a hacer la prueba así si así funciona mejor pues lo dejamos así y si y si no funciona mejor pues lo ponemos un octavo ¿vale? yo creo que está ahí centrado perfecto vale vamos a probarlo así con los sensores un poco retirados hacia atrás porque quita la farola del medio la farola del medio ya está ahí se ve la viga esta a ver cómo podemos poner esto para que no se vea la viga así no se vea la viga y que se vea y que se vea esto aquí que no tengamos que estar ahí vale más o menos ahí ya más o menos se ve bien empezamos que el vídeo se termina con la tontería un poco y tres minutos bueno no importa venga ahí va vale hombre ahora nos hemos puesto esto play a ver si ya empezamos a ver uno intro la primera maniobra la hace normal ahí no hay ninguna coincidencia que yo vea ahí no hay ninguna coincidencia vale vamos a ver la siguiente y ahí tampoco y ahí tampoco y ahí tampoco ven ha visto ha visto lo que ha hecho la pieza ha visto la pieza lo que ha hecho que se ha ido mucho más adelante del sensor el sensor la ha raspado entonces si estuviera donde estaba llegaría la máquina y la engancha por eso he retirado los sensores porque ya me ha pasado dos o tres veces digo esto hay que retirar los sensores un poco para atrás ahí tenemos la tres y la cuatro que es la maniobra que hemos hecho nueva perfecto eso va perfecto y ahora no coinciden ninguna tiene que hacer una maniobra normal y ahora tampoco coinciden ninguna y ahora tampoco porque ahora tendríamos la cuarta y tendríamos una cuarta caja y no coincide tampoco y ahora la primera tampoco coincide ya la siguiente sí pero bueno aún quedan cinco minutos de vídeo ahora la siguiente sería la dos y así coincide coincidiría la dos y la tres de hecho ya la tenemos marcada la tabla la dos y la tres pero bueno no importa porque eso es una función eso la función si funciona la uno y la dos y la tres y la cuatro funciona también la cuatro y la cinco y la siete porque eso es todo igual eso es la misma historia pero con diferentes valores ahora tenemos cuatro cajas ahora tenemos cuatro cajas eso no funciona no funciona no funciona no que no coincide en dos a la vez y en este carro tampoco pero bueno aún nos quedan cuatro minutos de vídeo vamos a ver lo que hace así mira ya coincidido la uno y la dos claro hombre la uno y la dos esa es la maniobra que les decía hoy la caja se ha metido la caja se la ha metido hacia adelante se ha metido la caja se ha metido dos dos cajas esa es la maniobra que les decía que entrara otra vez la misma maniobra sin esperar a la intermedia ahora tenemos la uno y la dos y la tres y la cuatro ¿se ven? ahí está perfecto ahora ¿cuál tenemos? una normal cinco seis siete ocho nueve y ahora empieza la otra maniobra uno dos y al tres activa la maniobra venga ahí tenemos una caja ahí tendríamos alguna pues no no tenemos ninguna y ahí tampoco pero bueno el ciclo de la máquina es ese no podemos hacer otra cosa ahora la siguiente tampoco y la siguiente tampoco ven que el sensor se le avanza un poquito la caja la pieza si le ponemos los sensores más cerca de la máquina puede ser que todavía no ha parado y la ha enganchado si la pieza no está no hay problema lo malo es que esté si está la pieza ya es otra historia pero si no está ven ahí está y ahora y ahora y ahora la siguiente sí la siguiente coincide la dos y la tres ahora entra la dos y la tres de hecho la tenemos marcada la tabla la pieza gris como se ha ido un poco más adelante la pieza gris se ha metido casi en la máquina por eso retirado el sensor ahora tenemos la uno y la dos ahí está ven esa es la maniobra que me refiero ha llegado otra vez la uno y la dos pues ahora en vez de hacer una maniobra normal que hagan otra vez la uno y la dos eso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo ven ahora sí esa es la maniobra normal ahora llega y hace la uno y la dos otra vez pero yo quiero quitar esa maniobra intermedia que ha hecho y que vuelva a activar otra vez la uno y la dos ven la caja y ya no tenemos más piernas más más combinaciones nos vemos el próximo año felices fiestas felices años nuevos y nos vemos en el próximo año haciendo nuevos vídeos ¿vale? ven ahora no tenemos tampoco ninguna coincidencia y ya la otra y la otra tampoco nada más lo dicho felices fiestas y nos vemos en el nuevo año 2024 hasta pronto voy a ver ya a la l a la a la y a la y a la a la y y a la y y Gracias por ver el video.